Así quedó el helicóptero donde viajaba el gobernador de San Juan, José Luis Gioja, y parte de su comitiva se accidentó en el día de hoy, cuando el propio gobernador y otros candidatos fueron a Valle Fértil a inaugurar obras en un lugar que se llama Inchihualasto, donde está el famoso Valle de la Luna. En ese mismo accidente murió entre los hierros retorcidos Margarita Ferra de Bartol, de 76 años, que falleció en el hospital local como consecuencia del accidente. Estamos en comunicación con Diego Castillo, que es del diario de Cuyo, en San Juan. Diego, muy buenas noches. Feynman habla. Eduardo, buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, todo lo que nos puedas contar. Sabemos que al gobernador en estos momentos lo están operando. Exactamente. Está intervenido en el hospital Rawson, que es de la ciudad de San Juan. Para que te digas un poco San Juan, la ciudad está a unos 90 kilómetros más o menos de Inchihualasto, que es el lugar que nombraba recién, que es el Valle de la Luna. Está bien, la comitiva oficial encabezada por Gioja y acompañada por la diputada nacional, Margarita Ferra, que es quien falleció, el diputado nacional, Daniel Tomás, el secretario privado del gobernador y el piloto, había ido hasta Inchihualasto para inaugurar una antena de telefonía celular, esta mañana temprano. También había ido a una comitiva de prensa y muchos medios de la provincia para cubrir esta inauguración. Después se trasladaron a la capital, a la Villa Cabecera, el departamento Valle Fertil, que es donde está Inchihualasto, para hacer otro acto oficial, anunciaron que iban a instalar otra antena de telefonía celular también ahí en la Villa Cabecera. Una vez que terminó el acto, te estoy hablando de dos y media, tres de la tarde, la gente del gobierno se traslada en camioneta hasta el predio donde estaba el helicóptero, será unos ocho o nueve cuadras de la plaza central de la Villa Cabecera, había mucho viento en ese momento, viento sonda, un viento muy... Muy fuerte. Exactamente, fuerte, caliente, terroso, un viento enemigo de las navegaciones aéreas. Entonces, despega el helicóptero con esta tripulación que te nombro, y en cuanto levanta vuelo, el viento ladea el helicóptero, le provoca una maniobra que no puede manejar, que no puede manejar bien el piloto, la helice toca los cables de media tensión, porque ese predio está ahí casi sobre la calle, digamos. Te estoy hablando que San Agustín, que es la Villa Cabecera del departamento de Valle Fértil, es un pueblito, es un pueblo que no tiene más de 6.000 habitantes. No hay pista de aterrizaje, por supuesto, no hay puerto, no hay nada de esto, es un predio, es una cancha de tierra donde pasó todo. Bueno, el helicóptero se levanta, apenas se levanta la helice, toca el cable, el helicóptero se dobla, choca contra el poste de la luz y cae sobre su costado derecho. Se corta la luz en todo el departamento, se escucha el bramido tremendo, el crujido de la caída también en toda la Villa Cabecera, y bueno, el saldo de esta tragedia es la muerte de la diputada Margarita Ferrá, quien encabeza la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados de la Nación, que queda atrapada entre los fierros porque ella viajaba del lado derecho. Del lado derecho, ahí estoy viendo, no sé si vos tenés un monitor, ok, ok, analicemos juntos justamente esta imagen. Allí vemos volcados sobre su lado derecho al helicóptero, ¿cómo se supone que estaban los miembros de la comitiva? ¿Dónde estaba el gobernador? ¿Dónde estaba...? Así como lo estás viendo, desde arriba, sobre el costado derecho del helicóptero. ¿Arriba? Sí, claro, arriba, el derecho viéndolo desde acá, digamos, o sea, la parte menos lesionada del helicóptero. Sí. Y Bajioja, sentado en el asiento trasero, mirándose adelante. Trasero. Ajá. Muy bien. Daniel Tomás, frente a él, Daniel Tomás, diputado nacional, frente a él, del mismo costado. O sea, a ver, ese helicóptero es para dos, seis, seis personas. Piloto, copiloto y cuatro personas más. Y cuatro tripulantes. Ok. Entonces, la cabina con los dos asientos iba solo el piloto, no iba copiloto. Solo piloto. Una separación y un habitáculo atrás con cuatro asientos. Perfecto. Enfrentados como en un tren. Perfecto. En el trasero, en el doble trasero, iba Ajoja, como se ve ahí en la foto, hacia arriba. Mirando hacia adelante. Mirando hacia adelante. Y a su derecha, el secretario privado de Ajoja, Héctor Pérez. Bien. Sí. Y en el otro asiento, enfrentado a ese, mirando hacia atrás, iba hacia arriba, digamos, Daniel Tomás, y hacia abajo, en la parte sobre la que cayó el helicóptero, la diputada Margarita Ferrá. Muy bien. O sea, que Ferrá y Pérez son los que se llevaron la peor parte porque iban sentados del costado sobre el que cayó. El mayor golpe porque es la parte que quedó sobre, la que golpeó primero el piso. La que golpeó con el piso. La que, muy bien. Exactamente. Muy bien. Exactamente. Ahora... De hecho, costó mucho, costó muchísimo poder sacar el cuerpo de la diputada. O sea, vecinos que estaban ahí viendo el despegue del helicóptero, que le habían ido a observarlo como una curiosidad, casi como un espectáculo. Claro. En cuanto sucede esto, van corriendo para ver qué pasó, para tratar de ayudar, y terminan con los bomberos y con algunos policías que llegaron de inmediato también, levantando, haciendo palanca con palos, así de precario y de rápido y de desesperado todo, ¿no? Haciendo palanca con palos, levantando las chapas torcidas del helicóptero para poder sacar el cuerpo de la diputada. La diputada falleció ahí mismo del lugar. Ahí mismo, ahí mismo, entre los hierros retorcidos. Muy bien. Ahora, la primera información marcaba que Gioja estaba... Los vecinos, cuando llegaron al lugar, no estaba dentro del helicóptero. No, no, no. Ni él, ni el piloto. ¿Fueron despedidos? ¿Salieron despedidos o salieron por sus propios medios? Es lo que todavía no se sabe. Todavía no se sabe bien eso. Se presume que Gioja fue despedido y que el piloto pudo salir por sus propios medios. Ok. Si bien el piloto estaba ensangrentado, tenía desencajado el hombro izquierdo, después, cuando llegan al hospital de ahí, de Valle Fártil, se puede saber que era quien menos daño había recibido. Perfecto. El piloto. Claro, eso es lo que le provoca, presumiblemente, el derrame interno, y es por ese motivo que lo están operando en este momento. ¿El derrame qué es? ¿Por una rotura de costilla que le pudo haber roto el pulmón? ¿Qué se sabe? No, es una reacción en el sistema circulatorio. Circulatorio. El trauma le provoca un episodio cardíaco en el hospital de Valle Fártil, antes de que lo trasladen hasta la ciudad capital. Perdón, ¿el gobernador tuvo un infarto? No se sabe todavía si es un infarto o un paro. Médicamente, oficialmente, se ha comunicado con un episodio cardíaco. Igual, en ningún momento pierde la conciencia. Así que, bueno, lo trasladan, después de esto lo revisan, y el daño que le encuentran en toda la zona torácica es mucho mayor de lo que se presumía cuando estaban en Valle Fártil. Del hospital de Valle Fártil hasta Rawson, en el centro de la capital, ¿cuántos kilómetros hay? ¿Y cuánto tardan en trasladarlo? Y tenés más de 60, no, mucho más, 300, o reciente dicho, bueno, en el centro de Valle de la Luna, yo lo conozco muy bien, es un lugar maravilloso, está lejos de la capital. En vía terrestre tenéis cuatro horas de viaje. Lo trasladaron en helicóptero, me imagino, otra vez. No, pero mientras Gioja era atendido en el hospital de Valle Fártil, el otro helicóptero provincial, porque hay dos helicópteros del gobierno, se va hasta Valle Fártil para hacer el traslado de Gioja y de su secretario, que es el más grave. Más grave. ¿Cómo está el secretario privado del gobernador? Grave, grave. Muy grave. Muy grave. Lesiones en todo el cuerpo, fracturas o golpes en la cabeza, es el más comprometido de todos. El más comprometido. Sí, acordate que él viajaba en el mismo lado que la diputada. Que la diputada, que fueron los que sufrieron la mayor parte del golpe. Tengo entendido, a ver, tengo entendido que ese helicóptero fue el mismo que rescató aquel personaje, que después terminó siendo un delincuente. Exactamente. ¿El uruguayo este? El mismo, sí. El mismo. Un helicóptero más liviano, más pequeño que el otro helicóptero de la provincia. Este es un Vell 407. Ah, es uno de los mejores, tengo entendido que el Vell 407 es uno de los mejores helicópteros civiles que hay del mundo. Es la última joya que adquirió el gobierno para la flota aérea de la provincia. Es un helicóptero que se compró para hacer sobre todo vuelos en cordillera, porque el otro helicóptero es muy grande, es muy pesado y es más viejo. Este sirve mucho para la cordillera donde están los refugios de gendarmería. Acordate que en San Juan tenemos zonas de frontera. Entonces, bueno, se usa mucho el tránsito aéreo por la cordillera. Tengo entendido que no cualquier helicóptero puede estar en la altura. No, para nada. Con el calor, etcétera, etcétera, etcétera. Y este tipo de naves, especialmente preparadas para eso, tampoco pueden estar en cualquier momento del día ni con cualquier condición climática. Tienen que darse muchas cosas para que puedan navegar. Ahora, vos me dijiste, vos me estabas comentando, Diego, que al momento del despegue había mucho viento y que las condiciones climáticas no eran las mejores. Sí, había viento. Viento, yo en realidad no te puedo decir, viento sonda. Que es muy complicado. Es complicado. No era tan fuerte como para hacer presumir que podía dar vuelta un helicóptero. Por eso es algo que las pericias tienen que determinar luego. ¿Qué pasó? ¿Fue una falla que traía la nave? ¿Fue una cosa imposible de manejar? ¿Fue algo fortuito? Es algo que deberán determinar luego los análisis técnicos de la máquina, de cómo quedó, qué pasó. Porque tengo entendido que el piloto que tiene el gobernador es uno de los más avesados. Sí, igual el piloto más experimentado no es quien manejaba esta nave. Ah, ok. El piloto más experimentado, que se llama Walter Gallardo, es quien fue en el segundo helicóptero. A buscarlo. A buscarlo, a pedido del propio Gioja, porque tiene una relación muy buena, es un amigo personal y bueno. ¿Y por qué ese piloto no estaba con Gioja? Porque tienen turnos, son seis pilotos en total los que hay. Ok. Y tienen, no puede quedar uno, es el preferido. No, 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 no. Las 24 horas. Por eso, simplemente. Pero bueno, fue Gallardo a buscarlo y los trajo hasta la ciudad. A ver, ¿está fuera de peligro el gobernador o todavía hay riesgo de vida? Acabamos de hacer esa pregunta a los médicos del Hospital Rawson, la misma. ¿Y qué dijeron? Y la respuesta es la siguiente, no podemos decir que esté fuera de peligro, está estabilizado. ¿Qué tal? Verás como estamos todos acá en San Juan, ¿no? Impresionante. Sí. ¿Cuál va a ser el título del diario de Cuyo? Empieza con una comilla. Empieza con una comilla. Con una comilla, sí. ¿Significa que debe ser algo que dijo el gobernador cuando lo encontraron? Ajá, exactamente. ¿Me podés contar qué dijo? No, no te lo puedo revelar, pero sí te puedo decir que estaba tremendamente conmocionado. Tremendamente conmocionado. Él ya había vivido una experiencia, obviamente no de esta envergadura, pero él ya había sufrido un accidente aéreo. ¿Son dos palabras? No, 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 son varias más. ¿Y la palabra muerte estaba en esa frase? ¿Me muero, por ejemplo? No, tampoco, tampoco, no va por ahí. No va por ahí. No, te cuento, él había tenido antes un accidente junto con Néstor Kirchner en una visita a San Juan. Sí, señor. Cuando Kirchner era presidente. Sí, pero ese helicóptero se desplomó... Sí, es cierto. Estaba a dos metros de altura cuando se quedó. Fue en Mendoza y no fue acá en San Juan. Exactamente. Acá fue en Mendoza. Fue en Mendoza, se salvaron de milagro. A dos metros fue eso, exactamente. Solo porque estaba a dos metros de altura y cayó. A dos metros, sí, exactamente. Lo más alto por ahí habría sido más lamentable. Sí, en ese momento Néstor Kirchner, presidente de la República. Era presidente. Presidente. Iba en helicóptero Kirchner, Gioja y Cobos, quien en ese momento era el gobernador de Mendoza. El gobernador de Mendoza, sí, tal cual. Recuerdo también otro accidente de helicóptero con Menem, presidente. Se cae arriba de una casa, ¿te acordás? Sí. También por allí, por esa zona. Y un hijo de Menem junto con Silvio Oltra, ¿te acordás? Sí. Que perdió la vida a Oltra. Ahora, ¿pudo haber sido el viento o es que se enganchó primero en los cables? Porque el segundo relato es, el viento lo da vuelta, enganchan los cables, se enríe y cae. Exacto. ¿Lo vemos mañana? Por ahora es así. Por ahora es así. La relación de los testigos. Acordate, como te decía Eduardo, esto es un pueblo chiquito y había gente mirando el helicóptero. Sí, claro. Y que pasó todo. Y lo que cuentan ellos es eso, se levanta el helicóptero, se tuerce, engancha el cable y se cae. Que se tuerce, bueno, para la gente que lo vio, fue que por el viento, pero yo no sé si fue una mala maniobra o una maniobra correcta o fue el viento o qué. Viste, no. No lo podemos saber todavía hasta que haya una pericia de violencia, algún informe más técnico. Ahora, ¿el helicóptero estaba custodiado cuando el gobernador estaba en el acto? ¿Alguien pudo haber tocado el helicóptero? Digo, porque, qué sé yo. Sí, entiendo. No, permanentemente tiene custodia. Permanentemente. Nadie se pudo haber acercado al helicóptero, nadie. Lo descartamos. Se supone que no, claro. Lo descartamos. Ok. Ok. Diego, te agradezco infinitamente. Gracias a las autoridades del diario. Bueno. Un saludo muy grande al secretario de redacción. Bueno, gracias. Gracias, un saludo muy grande. Chao, suerte. Bien, 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 bien. Bueno. Impresionante lo que nos contó Diego, ¿no? Porque, al fin y al cabo, de la primera información que estaba el gobernador, con un golpe fuerte, pero fuera de peligro, ahora nos encontramos con un gobernador que está siendo operado y que todavía no salió de ese riesgo de vida. Y tenemos a una diputada que murió y al secretario privado del gobernador que está muy grave, qué sé yo, casi al borde de la muerte. Pausa, ya venimos. Pausa, ya venimos.